Como parte del operativo Modoc para barrer a la cuenca del río Claro dentro del Parque Nacional Corcovado y trabajar en la cuenca del río Agujas en el sector denominado Túneles de Pelusa, se logró arrestar a un sujeto dedicado a la extracción de oro ilegal y a la desarticulación de un grupo organizado. El hombre de nacionalidad nicaragüense vive en el país desde hace varios años y ha sido detenido en varias ocasiones y fue trasladado a los tribunales de flagrancia a la espera del proceso. Sin embargo, este miércoles se confirmó que la indagatoria estaba programada para este mismo jueves. En el sector denominado Túneles de Pelusa, la intervención se realizó este martes y se enfocó en iniciar un proceso para lograr desarticular un grupo organizado contra delitos ambientales. Sin embargo, al ingreso se percataron de que los trabajos estaban paralizados, por lo que se logró destruir todos los artefactos que no lograron sacar. Miguel Madrigal, jefe del Grupo Operacional Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía, informó que no se logró detener a ningún miembro de la banda, ya que se presume recibieron alertas de la presencia policial en algunos de los trayectos por los colaboradores denominados Campanas. Detalló que dentro de los delitos abordados en este operativo está la horería ilegal dentro del Parque Nacional Corcovado. Sin embargo, de la mano con esos ilícitos, es muy incomún encontrar que los mismos grupos realizan cacería dentro del parque y generan además una gran destrucción de la vegetación y contaminación a los causas. El ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, agradeció los múltiples esfuerzos de esta administración, con lo cual se ha logrado tener en Costa Rica una unidad policial de respuesta rápida para combatir los delitos ambientales de grupos organizados. Expresó que como jerarca de ambiente es un orgullo poder acompañar al GOA en estos operativos policiales, donde se puede ver el resultado de los esfuerzos realizados durante esos años para contar desde el Mina de SINAC con un grupo operacional ambiental también equipado, capacitado y preparado. Precisamente en el operativo participaron más de 30 funcionarios del grupo del Ministerio de Ambiente y Energía y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Guardaparques del Parque Nacional Corcovado, de la Isla del Caño, Cruz Roja Costaricense se contó con el apoyo logístico del barco Modoc. El ministro Rodríguez explicó que el grupo se está movilizando en todo el país y esta es la segunda vez que se realiza un operativo en el Parque Nacional Corcovado, por lo que no se descarta una tercera intervención en la zona y anunció que en los próximos meses seguirán con otros operativos en los diferentes parques nacionales del país y se cuenta ya con una programación anual. Como parte de los esfuerzos de esta administración para luchar contra la caza ilegal y fortalecer el control y la protección, el Ministerio de Ambiente y Energía creó un equipo especializado que en este caso se trata del Grupo de Apoyo Ambiental. Este grupo policial realiza desde el 2019 una serie de operaciones especializadas y está conformado por guardaparques y funcionarios del Minae.